Efectivamente, estamos aquí en la ciudad de Esquel porque hemos elegido esta ciudad para el lanzamiento de nuestra campaña para la precandidatura a la Diputación Nacional. Contamos además, por supuesto, de quienes conforman el espacio que va a ser objeto de la competencia con la integración de Néstor González, un vecino, un amigo, un correligionario acá de la ciudad de Esquel que también integra la lista de diputados precandidatos titulares. Bueno, hemos venido a Esquel con la expectativa de convocar a este encuentro que vamos a tener mañana en calle 9 de julio 435 de esta ciudad. La intención es convocar a los afiliados radicales en primer lugar porque es una lista netamente radical pero por otra parte a los independientes, a cualquier vecino de la ciudad que quiera escucharnos, que quiera conocer nuestra propuesta. Nosotros vamos a competir en esta interna partidaria con un precandidato del frente político al que pertenezco, Juntos por el Cambio, pero que es un extra partidario. En honor a la verdad, ni siquiera es un extra partidario porque es un afiliado a otro partido político, el peronismo, y en particular al kirchnerismo. Pero el frente político ha optado por esta figura para competir en estas elecciones. De manera que nosotros, como radicales, como expresión acabada de la militancia radical, la que está comprometida genuinamente con los intereses de nuestro espacio político, hemos tomado la decisión de competir. No podemos de ninguna manera consentir esta situación porque no nos representa. No representa al electorado radical, no representa al electorado de Juntos por el Cambio, no representa al independiente. Es decir, es la intromisión de una figura que evidentemente se vincula con un interés que nos excede porque es un dirigente sindical del gremio de los petroleros, de tal manera que desconozco las motivaciones genuinas por las cuales está integrando este espacio, pero no nos representa. Y este es el tema neurálgico. ¿Cómo la unión cívica radical, una fuerza espiritual, un estado de conciencia, va a consentir esta situación? No lo podemos hacer de ninguna manera. Así que estamos acá en esta competencia, sin recursos económicos, sin el aparato, sin integrar la lista, porque también el compromiso de la alianza Cambiemos con esta figura, con la que vamos a competir, va implícita con los referentes nacionales. O sea que tanto Buldrich como Rodríguez Larreta están acompañando la precandidatura del Loma Ávila, que es la otra persona de la que estoy hablando. En consecuencia, la lista nuestra es una lista corta. Solamente tenemos la lista de precandidatos a diputados nacionales y parlamentarios del MERCOSUR. Entonces, a todos los vecinos de Esquel, a donde hemos venido a hacer nuestro lanzamiento, no solo los invitamos y los convocamos para que nos acompañen en este momento crucial del inicio de nuestra campaña, sino ya le encomendamos que tengan presente esta circunstancia y la necesidad imperiosa de que hay que cortar boleta. Alguna vez hay que asumir un acto de responsabilidad institucional en esta sociedad y empezar a decidir las cosas como deben ser. No entrar al cuarto oscuro y decir, levanto esto y levanto esto y me olvido de todo lo demás. Acá hay que decidir quiénes van a ser los genuinos representantes en el Congreso de la Nación de los intereses regionales. Quiénes van a estar a cargo de esa elevada misión. De manera que estoy mortificado en lo personal por esta circunstancia adversa de tener que contar en nuestro frente político con una persona que no nos pertenece en ningún sentido, ideológicamente no nos pertenece, no nos pertenece desde el interés que podemos tener regionalmente, solamente responde a un interés sectorial, económico, que se involucra naturalmente con un gremio fuerte como es el gremio de petroleros y esta es la intención de la alianza, juntos por el cambio desde Buenos Aires para abajo, de llevar entonces a esta persona al Congreso de la Nación. ¿Para qué? Yo no le encuentro ningún sentido hasta ahora. Bien, Eduardo, mañana entonces es el lanzamiento oficial de esta lista Canesquel. ¿A qué hora concretamente y el lugar? A las 19.15 horas vamos a estar el 9 de julio, 4.35. La intención es encontrarnos con quienes ya hemos estado antes de ahora en algunas circunstancias semejantes, con la calidez, la generosidad, la amabilidad de los vecinos de Esquel, en particular aquellos que pertenecen a la Unión Cívica Radical, encontrarlos con los independientes, los que se quieran acercar espontáneamente, ahí vamos a estar gustosos de esperarlos, y fundamentalmente el propósito es dar cuenta de las ideas que nos mueven para esta postulación, los ejes centrales de nuestra propuesta, para que la ciudadanía, el electorado, el vecino de Esquel, en este caso, sepa exactamente para qué vamos a ir al Congreso de la Nación. Un eje central, las economías regionales. De esto ya estará el oyente o el televidente cansado de escuchar, pero hay que hacerlo, hay que refundar esta sociedad, este país, hay que refundarlo, de manera que este es el propósito que nos mueve. Vamos a dar pautas precisas sobre el alcance de nuestra campaña y naturalmente de los contenidos que vamos a desarrollar.